La Patria No hace falta una canción Para cantarle a la Patria No hace falta una canción Basta haber nacido en ella Y tener un corazón Basta haber nacido en ella Y tener un corazón Canta el río en la montaña Canta el viento su canción Y tamboreando una cueca Palpita mi corazón Y tamboreando una cueca Palpita mi corazón Esta tonada sin nombre La dedico a mi nación Esta tonada sin nombre La dedico a mi nación Yo no sé si es la más linda Pero es mi gran amor Yo no sé si es la más linda Pero es mi gran amor Canta el río en la montaña Canta el viento su canción Y tamboreando una cueca Y tamboreando una cueca Palpita mi corazón Canta el río en la montaña Canta el río en la montaña Canta el viento su canción Y tamboreando una cueca Palpita mi corazón Y tamboreando Y tamboreando una cueca Palpita mi corazón Y tamboreando una cueca Y tamboreando una cueca Y tamboreando una cueca